Era un reto importante para mí, ya lo venía pensando desde hace dos semanas, para ser sincero, desde hace dos semanas, mientras que siga jugando lateral, se viene Navas. Es un tío que por algo va a la selección española, estuvo en la Copa del Mundo, está constante ahí y era un reto importante para mí. No era fácil, pero bueno, creo que termino muy contento, no tanto por lo individual, sino también porque se suman de tres puntos, que era importante para el equipo. Estoy muy contento, te repito, era un reto que lo venía pensando hace un par de semanas, que iba a ser muy complicado, que no tanto para el equipo, sino para el individual, era un reto para ver si realmente puedo cumplir de lateral con un adversario como Navas y me voy muy contento, muy reforzado anímicamente en ese aspecto, pero repito, por encima creo que está el triunfo, que son tres puntos que nos siguen manteniendo ahí cerca de la zona donde queremos estar y ojalá que seamos así. Valverde me ha encontrado la forma, no solo dentro del campo, sino de darme confianza, de hacerme sentir importante en el equipo, que siempre cualquier jugador, sea la calidad que sea, cuando tienes confianza, es diferente tu desempeño y yo creo que se está notando. En la semana nos habló mucho el míster de que era la zona más fuerte de ellos, que trabajaban mucho la pelota parada, que si les ganábamos en ese ámbito, que teníamos el 70% del partido ganado y mira, al final lo ganamos en dos córneres, que también cuenta y nos vamos muy contentos. Va a ser complicado, yo creo que ilusiona a todos seguir avanzando en la Copa del Rey y después en Liga, pues hay que hacernos fuertes en casa, que repito, no hay que seguir sumando de tres porque estamos cada vez más cerca de la zona donde queremos estar y sea el Madrid, sea quien sea, tenemos que ganar en casa, que para nosotros es importante y repito, la Copa del Rey es muy ilusionante porque queremos seguir avanzando y para nada pensamos que al ser Madrid, pues que la tenemos, sí, complicada, pero que se puede pasar. Yo creo que nadie duda de su calidad, de la calidad de jugadores que tiene, que sí, estoy de acuerdo en que a lo mejor no está en el mejor momento, a lo mejor como el año pasado, pero al final el Madrid es el Madrid siempre y vamos a tratar de que con nuestras armas y con la buena dinámica que tenemos, pues ojalá que podamos conseguir los triunfos.